A todos los nuevos jubilados, sinceramente, a nosotros nos hace feliz que ustedes estén jubilados y poder restablecer ese derecho, ¿no? Agradecerle a Diego, que la verdad que tuvo la intención, muchas gracias de venir y nos cumplió como siempre por todo el trabajo de algo que viene realizando en toda la nación que nos ha retorado la provincia de Buenos Aires, a nuestro jefe regional, a José Pérez, que bueno, nos da todo el apoyo siempre para poder solucionar los diferentes problemas Acá vamos a ver Tignanelli, que es nuestro compañero del programa de integradores que bueno, son los chicos que trabajan en el territorio todo el tiempo y la verdad que hacen un gran trabajo brillante A la gente de Loday, que bueno, no está presente porque están trabajando en este momento y hay que reconocer el trabajo de todos los días que se lo proponen, el empleo de todos los días para realizar esos sueños, ¿no? Y la verdad que, que bueno, simplemente daba la bienvenida mil gracias por el afecto de todos los días de vuelta Como dice la Presidenta, eres bien nacido, soy agradecido y siempre lo voy a decir Y la verdad que, Diego, mil gracias por venir a Marina Estamos esperando ganancias Y mil gracias por ser parte de tu equipo Un orgullo para mí Trabajar con el licenciado Diego Bosco, director ejecutivo del ANSES que tiene un año más que yo y muchas más responsabilidades para llevar adelante y que todos los argentinos tengan un mejor futuro Gracias Diego, gracias a todos Gracias